Bueno, Regidor Luis Flores por segunda vez este año. De nuevo, explíquenos esto, ¿por qué esto está más rico ahora? Así es, Robert, debido a la demanda que tuvo la otra cena, donde había muchos niños que se quedaron fuera. En el 87, ¿estamos en el 97? En el 97, precisamente en este mismo lugar, más pequeña, pero ahora es mucho más grande. Vamos a tener aquí alrededor de 500 niños, y tú ves que la demanda, hicimos 500 tickets y la demanda todavía aún sigue. Por lo que Dios nos ha dado la oportunidad de que podamos organizar esta gran cena para los niños de una manera más amplia, y barriada, ¿eh? Villaguarda. Villaguarda. Muestra, a ver, ¿qué es lo que usted le va a regalar a él? Robert, tenemos aquí una gran cantidad de juguetes. Esta es la muestra que tenemos aquí porque no cabe. Como tú puedes notar, juguetes de toda variedad. Y vamos también a tener dos computadoras completas, también que se las van a ganar los niños, para que las lleven a los hogares. Está rico. ¿Y cómo eres Santa Claus, entonces? No, no Santa Claus, viene bueno. Y viene una suculenta comida con dos cerdos, ahora mismo para repartírselo a los niños, y una comida grandiosa, que ya próximamente tú la verás ahora. Ay, mejor que el año pasado. Sí. Hola, ¿cómo están ustedes? Vamos a hacer una muchacha ahora. Vamos a hacer una muchacha ahora. Vamos a hacer una muchacha ahora. Dime, ¿cómo tú te sientes con este tipo de actividad? Esto como que no es propio de los... Esto es una gran reflexión. Dios le da mucho a uno. Y uno debe de compartir lo que Dios le da con los demás. Pero creo que este es un gesto bonito, compartir con nuestros niños, en nuestra variada, para que se sientan bien. Aquí hay niños, Robert, en Villaduarte, donde yo crecí aquí, que nunca habían visto lo que fue el pasado. Y el año pasado lo vieron. Pues otra vez repetimos lo que es el pasado. Este estado de felicidad tuyo como que coincide con tu graduación de mañana. Ah, sí, precisamente. Dios me ha dado las... Como te digo, Dios me ha dado grandes cosas. Y en el día de mañana precisamente va a dar lo que es... Lo que es licenciado en Derecho. Mañana estamos a 21. 21, 22 de diciembre. 21, 28 de diciembre del año 2008. Sí, así era ahora. Aquí hay que decir la fecha porque como esto queda grabado en internet, para que quede claro. Claro, claro, claro. Bueno, felicidades con tu fiesta, Luis. Gracias, hermano. Gracias. Vengo a la... Bueno, por segundo año consecutivo, Luis Flores, gracias a esta actividad con el miglior destructo de la unidad de la guardia. ¡Viva la mesa! ¡Viva la mesa! Bueno, estos son los reyes del Grupo. Y esta parte de lo que les va a regalar esta noche, 20 de diciembre, acá en Villa Duarte. Y yo soy Robert Vargas, de ciudadoriental.com.